Si yo le canto a la quina, al sol, al puente y al lago No me critiques, hermano, el apego a mi terruño Y cada día es que arraigo, lo muestro lleno de orgullo Si yo le canto a la quina, al sol, al puente y al lago No me critiques, hermano, el apego a mi terruño Y cada día es que arraigo, lo muestro lleno de orgullo Lo muestro lleno de orgullo Si yo le canto a la quina, al sol, al puente y al lago No me critiques, hermano, el apego a mi terruño Y cada día es que arraigo, lo muestro lleno de orgullo Si yo le canto a la quina, al sol, al puente y al lago No me critiques, hermano, el apego a mi terruño Y cada día es que arraigo, lo muestro lleno de orgullo Lo muestro lleno de orgullo Si yo le canto a la quina, al sol, al puente y al lago No me critiques, hermano, el apego a mi terruño Y cada día es que arraigo, lo muestro lleno de orgullo Si yo le canto a la quina, al sol, al puente y al lago No me critiques, hermano, el apego a mi terruño Y cada día es que arraigo, lo muestro lleno de orgullo Lo muestro lleno de orgullo Si yo le canto a la quina, al sol, al puente y al lago No me critiques, hermano, el apego a mi terruño a mi terruño. Y cada día este arraigo, lo muestro lleno de orgullo, si yo le canto a la china, al sol, al puente y al lago, no me critiquen ser vano, me la pego a mi terruño. Y cada día este arraigo, lo muestro lleno de orgullo, lo muestro lleno de orgullo. Gracias por ver el video.